La conocí parrandera y bailaba muy bonito Pero María ya no baila porque buscó a Jesucristo María escuchó el llamado que un día le hizo el Señor Y desde entonces a María toda su vida le cambió Y desde entonces a María toda su vida le cambió Antes María bailaba, esa era una sensación Ahora María no baila, ahora le danza al Señor Antes María bailaba, esa era su diversión Ahora María no baila, ahora le danza al Señor La conocí muy rompera, ella bailaba bonito Pero María ya no baila porque encontró a Jesucristo En los caminos de Cristo, María contentaba Porque ahora se congrega y ella no vuelve a bailar Porque ahora se congrega y ella no vuelve a bailar Antes María bailaba, esa era una sensación Ahora María no baila, ahora le danza al Señor Antes María bailaba, esa era su diversión Ahora María no baila, ahora le danza al Señor La vi bailar una noche Bailaba sensacional, pero María ya no baila Pero María ya no baila, ella cambió de lugar María escuchó el llamado que un día le hizo el Señor Y desde entonces María, su mandamiento Y desde entonces María, su mandamiento siguió Antes María bailaba, esa era una sensación Ahora María no baila, ahora le danza al Señor Antes María bailaba, esa era una sensación Antes María bailaba, esa era su diversión Ahora María no baila, porque María cambió Música 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 Música